Hola, estudiantes. Bienvenidos a Francis Parker Spanish Tutorials. Soy señora Goldberg y hoy vamos a hablar de los verbos reflexivos. En una construcción reflexiva, el sujeto también es el objeto de la acción. Es decir, la persona está realizando la acción y recibiéndola al mismo tiempo. El sujeto, el pronombre y el verbo están todos en la misma forma. Vamos a ver algunas construcciones reflexivas. Por ejemplo, yo me levanto a las 8 de la mañana. Ella se despierta muy temprano. Mis hermanos se maquillan en su cuarto. Nosotros nos acostamos muy tarde y Pepito se baña en el baño. Entonces, ¿cómo conjugamos un verbo en forma reflexiva? Vamos a conjugar el verbo como siempre. Por ejemplo, levantarse, levanto, levantas, levantas, levantamos, levantáis, levantan. Después que conjugamos el verbo, como siempre, vamos a añadir pronombres reflexivos. Me, te, sé, nos, os, sé. A continuación, vamos a ver unos verbos reflexivos relacionados con la rutina diaria y están conjugados con los pronombres reflexivos. ¿Dónde vamos a colocar los pronombres reflexivos? Los pronombres reflexivos van antes de un verbo conjugado. Por ejemplo, me acuesto a las 10 de la noche. También podemos juntar un pronombre reflexivo con un gerundio. Por ejemplo, estoy acostándome ahora mismo. El pronombre reflexivo va después del gerundio. O podemos poner el pronombre reflexivo junto con un infinitivo. Voy a acostarme ahora mismo. Aquí os dejo con un poco de tarea. Primero, tenemos que saber qué verbos de esta lista son reflexivos y qué verbos no son reflexivos. También vamos a aprender un poco de vocabulario. Después contestamos las siguientes preguntas y traducimos estas palabras y verbos a español.